El antiguo Palacio Presidencial o Palacio de San Carlos hoy es sede de la Cancillería. Al frente el Teatro Colón, antiguo Teatro Ramírez, antiguo Coliseo Maldonado, por eso esta calle se llama la del Coliseo. Y el conjunto que vemos allá al frente es un regalo de Portugal a Colombia en los 450 años del descubrimiento de América. El escudo de Portugal, el mosaico guasulejo que es un arte típico portugués, es el puerto de Lisboa y un bebedero de agua del siglo XVII. Las calles en la Candelaria tienen una plaqueta que es donada por el Instituto de Cultura Hispánica. Cada uno tiene un nombre, la calle del divorcio, la calle del caoncito, la calle de la agonía, la calle del calvario. Cada calle tiene un nombre debido al acontecimiento que se desarrolló ahí. Esta calle es la calle del Coliseo porque aquí quedó el Teatro Colón, antiguo Teatro Ramírez, antiguo Coliseo Maldonado. Frentaban operas y zarzuelas pero también enfrentaban obras como el Coliseo, como estilo romano, españoles, hacían sus fiestas y sus actividades culturales. Entonces quedó bautizada la calle del Coliseo. Por ejemplo, la calle del divorcio, ¿sí la han visto? ¿Por qué le dicen calle del divorcio? ¿Por qué le dicen calle del divorcio? Porque como antiguamente, en la época de Jorge Néstor Gaitán del Bogotazo, esa calle era el punto de chichería. En esa época se veía chicha y el único sitio donde había chicha era ahí. Entonces, cuando salían los trabajadores a esto, entonces se ponían a tomar. Entonces las mujeres ya sabían dónde encontrar a los estos, entonces salían y los sacaban de ahí. Y ahí habían divorcios y peleas, por eso toda la calle es divorcio. La calle de la agonía, porque es empinada y uno llega con agonía. La calle de la fatiga también, la calle del chorro del agua, la carrera del chorro de bedo. Por ejemplo, esta que dice calle de las aulas, ¿qué eran? Eran las aulas de las cátedras de los españoles cuando le enseñaban a los indígenas su doctrina. Entonces se le bautizó la calle de las aulas. Por ejemplo, la puerta falsa, la placa de la puerta falsa. ¿Por qué se le dice puerta falsa? Porque esa puerta era falsa, o sea, era un sitio donde los españoles el día del 20 de julio caminaron en la revolución. Esa fue la que le dio la salida para independencia del país. Ahora, se supone que la fundación de Bogotá fue en el chorro que veo, precisamente porque como dice el primer acueducto de Bogotá, el primer acueducto que venían de ahí y pasaron las instalaciones, por eso que hoy se llama el chorro que veo. Espero que hagamos parte de la cultura y mantengamos nuestro patrimonio cultural para que se vuelva a rescatar el patrimonio de la Candelaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.